En un video que se ha hecho viral un turista extranjero, se declara víctima de engaño, acoso, sobrecostos e incluso propuestas indecorosas durante su visita a Cartagena. La denuncia fue investigada por la autoridad local que la califica y dice que es falsa. Las denuncias por estafas, especulaciones y robos a turistas son episodios frecuentes en Cartagena. Se aprovechan de la ocasión, con el turismo, con exceso al precio. Muchas personas no vienen a trabajar honradamente, sino vienen a hacer otras cosas. Y el más reciente fue el de un taxista que pretendía cobrar 100 mil pesos por una carrera estipulada en 10 mil y fue penalizado. Por ser reincidente en esta conducta, se ha hecho la suspensión de la licencia de conducción por un término de seis meses. Ahora se hizo viral el video de un italiano, quien supuestamente pone al descubierto sobre precios, acoso y ofertas de droga en la playa de Boca Grande. Estoy muy seguro que piensan que soy un tonto. Me da miedo cuando son dos porque piden doble y no tengo. La cerveza más cara que me he tomado en un mes de Colombia. ¿Quieres coj***? ¿Quieres chicas? Aquí lo tenemos. La autoridad admite casos aislados de abusos contra turistas, pero en este caso niega la veracidad del contenido y lo atribuye a una campaña de desprestigio. Quiero que tengan la tranquilidad, que se toman todos los controles y que ese video no es más que una farsa y un engaño para todos los cartageneros. Los servidores que aparecen en el video también niegan esas irregularidades. Yo soy guionista, soy productor audiovisual y soy actor reconocido. Haga el favor de retratarse y de pedirle una disculpa legal a Cartagena, a Colombia y a las personas que involucruten en su video malintencionado. Para evitar más escándalos sobre maltrato a los visitantes, las autoridades ejecutan el plan de seguridad turística y está a punto de abrirse un centro de recepción de denuncias. La apertura de la casa al consumidor que va a tener un enfoque bien importante para protección del consumidor turista. El SENA adelanta una capacitación intensiva de formalización a servidores informales del turismo.